¿Qué sistema informático es malo? Yo les puedo probar a ustedes, yo les puedo probar a ustedes que el 70% de la población no paga más de 400 millones. No, mi amor, yo me refiero no a su pueblo, no a su casa, sino al 70% de la población no paga más de 400 millones, es que el agua es muy barata. ¿Y ustedes saben qué es cierto? Si hay alguna situación anómala, bueno, hay que realizarla. Yo no sé lo del señor qué será, pero el Rodolfo, si ya lo sabe, tiene que haberlo visto. Aquí está bien. Pero disculpe. Entonces estamos ante algún desperdicio por algún lado. Disculpe. Si se sube la tarifa es para mejorar el servicio, ¿se va a mejorar o vamos a seguir así? Es que, vamos a ver, ya les hablé de que hay una inversión de 800 millones de colores. Y eso hay que hacer una punta de tarifa. ¿Y qué van a hacer con ese dinero? O sea, ¿cuáles son los arreglos? ¿Cuáles son las soluciones? Vamos a cambiar todo el sistema, vamos a mejorar, vamos a captar más agua, tenemos concesionados, nos estamos entrando en la construcción de una naciente que se llama la Nación de Naranjito, que es el río Naranja arriba, que le vamos a meter 60 millones de colores. Vamos a mejorar el almacenamiento y vamos a mejorar la distribución. ¿Y la concesión a quién se la dieron? ¿La concesión a quién se la dieron? ¿A qué empresa? La concesión es para la política. Recuerden que nosotros, cuando iniciamos el gobierno local, tenemos que pedir una concesión para una distribución de agua para que nos concesionen el agua. No es que se la estamos concesionando en la empresa. No tenemos que decir que yo, tenemos concesionados. O sea, la municipal ya tiene concesionadas una naciente que es la que va a captar, que es el río Naranjito. Entonces vean, en esencia, uno, hay una naciente que está acá, que se está aquí, el conector Wels. Ya reparamos las válvulas y yo esperaría que con un poco más de agua, que en el último sistema que vamos a empezar a sectorizar y resolver el problema de ustedes. ¿Y cuándo empezaríamos a sectorizar? Yo esperaría que hoy nosotros podamos determinar si fue que se quebró aquí un tubo en esa captación nueva o fue que nos afectó el cierre de las vidas. ¿Y cuál llave era la que cierran, Alberto? ¿Qué? Si, hagamos otra cosa, ¿no? Si es de la más de arriba, la definitiva, va a decir la definitiva y hacemos la prueba. Esa la que tiene que cerrar. Es que el agua en rojo, Álvaro, va usted, ya yo le dije, va a bajar y ella va a soplar, pero agarra aquí. Es que no puede agarrar aquí porque no hay presión. Entonces, con la llave, el problema es que yo no puedo ver el problema de ustedes, tengo que ver el problema general. Sí, sí, yo lo entiendo. Entonces, Mar Azul, hoy amaneció sin agua. Y también ustedes, entonces yo mandé a llamar, a cerrar, pero la llave de pollita para que suba a Mar Azul y suba a Mar Azul. Y llena estos dos lados. Entonces, bueno, si no tienen agua ustedes, ¿a qué hora de cerrar? Es porque está bajando muy poco, entonces. Sí, correcto, correcto. Porque anoche tuvimos un problema general. ¿Por qué, Álvaro, y por qué no nos da, este, una, qué sé yo, que usted diga, fijo, la margarita le va a dar agua tres horas seguidas, ya? A tal hora, a tal hora le quita el agua, ya. A Mar Azul igual, para que nos quita ese problema. Sí, que digan, de seis de la mañana a diez de la mañana va a haber agua y de diez de la mañana... El nueve se fue de las seis de la mañana. Y llegó, sí, como a las tres, una hora y media hacia acá. Y se fue hasta ayer que llegó a las seis, una hora y se volvió allá. Ahora, le voy a explicar un tema técnico que es importante que ustedes lo manejen. Para darle agua a ustedes, yo tengo que cerrar con la llave chica, que sube a Mar Azul y sube a Margarita, y obviamente repercute aquí en la parte alta. Y eso significa que todo, absolutamente todo, los barrios de ahí para abajo quedan sin agua. Pero así estamos nosotros. A mi me parece bastante justo, porque... El agua es de todo el día. Le voy a garantizar unas cuantas horas al día de agua. Para que tenga tiempo de recoger agua para el resto de las horas que quedamos sin agua. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.